Que rompan que el mundo sepa que somos un poderoso, que está pasando en cada el mundo, que en fin nadie nos entiende, que en fin nadie nos entiende. Que el sonido, como le vas a usar, que en fin nadie nos entiende. Que el sonido, como le vas a usar, que en fin nadie nos entiende, que en fin nadie nos entiende.